hola buenos días buenas tardes buenas noches ahorita le traigo una nueva vídeo reacción esta vez se trata del drag de los jonko porque me causó mucha intriga después del drag de los shibukai bueno como sea como se pronuncia entonces vamos a reaccionar a ello o luffy que al 5 versus caído pero no es todo estamos un hombre alzara guaro blanco es un jonko Luffy Espérate Ese no es El de la nariz El se pirata Que trae la primera temporada Bueno, en la primera parte Boogie Boogie También es un Yonko Wow Espérate, Luffy es un Yonko Wow Ay, Luffy llegó tan lejos Esta es Lilith Bueno, me siento orgullosa Que Luffy haya llegado tan lejos A estar en el puesto Compartir puesto con el El pirata más fuerte Que es Brava Blanca Entonces, orgullese Muchachos Eh, espérate Ese no es de Barba Blanca Porque él habla sobre unos piratas así Oh, está bien Bueno, me suena Me suena ese Wano Y, o sea Luffy peleó contra un Yonko Dime, Luffy ganó Bueno, técnicamente Sí creo porque lo protagoniza Pero puede ser que le hayan ayudado Ahí no tengo ni idea Ahora vamos con esta mujer Luffy también peleó con él Vamos dos Ok Ok Este es Az Este es Marco No tengo ni idea quién es No 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 ¿Qué? Ok, la peor generación supongo que es la de Luffy No sé quiénes estarán metidos en esa peor generación, me causa intriga Pero supongo que es Luffy, Zoro, Sanji y los otros ni idea Pero wow, derrotaron a Kaido y a Big Mom, de verdad, wow, quiero verme estas peleas Voy a retornar a One Piece ¿Qué? ¿Qué? O sea, ellos derrotaron a los Yonko y ocuparon ese puesto O sea, The Buggy me sorprende muchísimo Cuánta hora velocidad del personaje O por pura suerte, quién sabe Alguien a veces tiene harta suerte Entonces Supongo que Luffy ocupará el puesto, no sé si de Big Mom o de Kaido Y Buggy, el sí, el otro pues Pero wow, me sorprende todavía Buggy Él participó en la pelea o solamente porque lo fueron derrotaron Cogieron a un... Chibukai Pero... ¿Buggy no era un Chibukai? ¿O es que yo estoy mal? Mmm... ¿Qué es? La chica está bonita Espérate, es que quiero ver esta parte Ok, este es Luffy y estos dos O no, espérate Él salió también Estaban peleando con dos flamingos Si no me equivoco Pero aquí no, no lo reconozco Espérate, esa no es la... Emperatriz bonita que dije Que está enamorada de Luffy Ay, no me jodas ¿De verdad la mató? Yo espero que no Ni siquiera me he formado Ya no está tan plástico Y en mi piel descubro que está bien desolado En esta generación Que prometes que se han quedado De los pocos Aquí está en la generación La otra generación Ok, solamente la conozco a Luffy Y bueno, y a este chico Y bueno, el que pasó también Al resto Mmm Con mis damas Ok, mi hot Coco Dry No, no, no reconozco a esta persona ¡Uy! ¡Uy! Este es el... El que se fue con... Con Luffy Por la promesa de su hermano Algo parecido Ok, tengo varias... Bueno... Lo único que sé es... Si me sorprendió de esto Fue lo de... Boogie De verdad, eso me sorprendió Porque... Si tenemos... Retomamos lo que dije antes Sobre que... Él... Cogió el puesto Porque había un vacante Entonces... ¿Por qué no fue mi hot? Que él es más fuerte Supongo Que como derrotó Jajaja Solo con... Con ese juguetito O sea... Es fuerte Entonces... Eso no entiendo Ahora... Quiero verme las... Todavía... Quiero verme esas peleas De Caído versus... Luffy Y... De Big Mom Porque quiero saber cómo derrotaron A esos choncos Bueno... Supongo que... Luffy en esa pelea Derrotó... Puso su... Gear 5 Que no... Todavía no tengo ni idea de qué es eso Pero... Se ve... Matoso Ahora... Eh... Si... Volviendo a lo de mi hot Porque él no cogió el de... Shibukai... Eh... De... Yonko Aunque... Si... Supongo que... Puede ser que un Shibukai no puede cambiar a Yonko Aunque... Se me hace raro Porque si no me equivoco Eh... Si no me equivoco Cómo se llamaba el señor... El chico que tradicionó O... Barba Negra No... Si... Barba Negra El... Cómo se llama... Él era un Shibukai si no me equivoco Entonces... Cómo pasó... Eh... Big Mom... Eh... O sea... Sería muy bonito que fueron... Hay una reina pirata también... Pero... O sea... Por... Obtener por su fuerza, ¿no? Por casarse con el rey pirata... Entonces... Como que me llamaría la intención... La atención... Que Big Mom fuera... La reina pirata... Pero... Pero... No sé cómo sería su actitud... Obviando su apariencia... Aunque cuando dijo... No... A mis hijos no lastimarás... Se está refiriendo a... Figurativamente... Como en el caso de Shigori... Shigori... ¿Qué? Que considera toda su tripulación... Como hijos... O... Figurativamente... Que... De verdad son sus hijos... ¿Cuántos tuvo? Me pregunto... ¿Quién es el esposo? ¿O estará vivo? Ok... Aunque veo que me lo masacraron a Luffy... En esa pelea... Así que no estuvo tan fácil... También... Me... Me causa intriga... ¿Cómo era su relación... Con el rey pirata... Barba Blanca? Porque se ve que... Él tenía la oportunidad de saber... Que era One Piece... Pero no lo quiso... Será porque... Bueno... Valoraba más familia... Y no quería tanto ese tesoro... Que tan era codiciado por todos... Pero wow... Pero me gustó cuando él dijo... El One Piece existe... Una confirmación del hombre más fuerte... Y que estuvo cerca del One Piece... Es una motivación para nuevas generaciones... Seguir... Buscando ese tesoro inigualable... Ok... No me acuerdo cuántos años habrá pasado... Desde la muerte del rey pirata... Y aparte de Shigori, no hay nadie más cerca del... One Piece... ¿O me equivoco? Hablando en serio... Si... Esna... Shang... Era... Tripulante de... Barba B... Del rey pirata... Entonces... ¿Por qué? ¿Él sabe algo sobre el One Piece? ¿Él llegó al One Piece? O... No... Sí... Esa es una pregunta seria... O se unió después de que ella haya encontrado el One Piece... Entonces... Si es así... Si se fue antes... Entonces... Buggy también sabe... Si fue después... No sabe... Interesante... Quisiera saber esa parte... Eh... De ahí... Me gustó mucho que... Luffy... Se preocupara mucho por su Nakama... Bueno... Eso normal... Eh... Me gustó ver a ese azulito feliz... Jeje... Eh... Y no me quedé muy bien... Barba Blan... Barba Negra... ¿Por qué... Mato a Aish? Bueno... Indirectamente... Mato a Aish... Sí... Porque veo que estaba peleando... Y me causó intrigas... Y... Mato de verdad a esa chica... O no... Eh... Es que... Me gustó... Pero no sé después... ¿Con quién Luffy se había quedado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Con quién Shippean Luffy? Yo Shippeo con la carne... Jeje... Luffy y la carne... Siempre juntos... Ya... Y... De... Si por eso digo... O sea... Koko Rally estaba en la escuela... Antiguo Shibukai... Antiguo Shibukai... Espérate... Espérate... ¿Qué? Mi hijo también era un antiguo Shibukai... Espérate... ¿Qué? Pero no están los Yonko... Entonces... ¿Fue destruido su... Título? ¿O qué tri? ¿O lo capturaron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo por qué dice... Antiguo Shibukai... O sea... El de... Koko Rally... No entiendo... El fue... Fue preso... Sí... En cambio... No... Necesito saber qué pasó aquí... Eso... También me llamaba la atención esta letra... Pero... Deja que corre el video nomás... Entonces... Tengo esa pregunta sobre... ¿Cuándo se unieron? Eh... Buggy... Y... Y... Y pues sí... La verdad... ¿Quién diría que Luffy podría haber otra Kaido? Porque siento que... Kaido es bien... Una persona bien grande... Aparte que me interesa entre su poder transformarse en un dragón... Aparte de escupir fuego... Volar... ¿Qué más podría hacer? Bueno... Bueno... También supongo que tiene super fuerza... O sea... Este es... Nami... Y... Katsu... No... Bueno... O sea... Creo que es un ataque... Bueno... Me encanta... Me encanta... Me gusta ver a Ace... Sonriendo... Hermosísimo... Bueno... Supongo que eso es todo... Solamente quisiera que me respondieran esas preguntas... Referente a... ¿Qué pasó con Mihawk? Porque decían... Respecto de... Convertirse en un yonko... Eh... Bueno... Ahorita sí... Gracias... Porque se me estaba acabando... Pero me gustaría ver la reacción de... Buggy... Al convertirse en un yonko... No sé... Siento que va a ser divertida... No sé... No sé... No sé... Teatro...